Una vez más con Camila Merejo. Camila está bien adictiva por ahí. Vamos a ver. Así es, gracias muchachos. Allá en el estudio nos encontramos en las terrenas. Como pueden ver detrás de mi Jorge, el flujo de personas de vacacionistas que ya a esta hora pues están dando cesitas en las terrenas. Como pueden ver, un plástico bien concurrido. Por ende, lo que son las autoridades, en este caso, la MED está controlando la famosa Vuelta a la Rotonda. Una gran cantidad de vehículos, buggy, motocross, deslizándose y trasladándose por esta zona. También, de igual forma, el destacamento que está al otro lado está controlando las vías de entrada, de ingreso para evitar accidentes. Personas que no saben manejar este tipo de vehículos. Como pueden ver, está lo que es el AMED. Ahí podemos ver las autoridades, como la Policía Nacional, Nacional controlando lo que es el tránsito de esta parte. Una gran cantidad de ellos, de tempranas horas, están controlando lo que es la llegada. Ya que sabemos que esta es la zona más concurrida en la Vuelta. Como mencionaba, esta mañana, hay una gran cantidad de vehículos, de personas que han alquilado para llegar. Pueden ver que a toda velocidad están concurriendo lo que son las autoridades por la gran masa de motores y pasolas que se habían evitado y no estaban previstas para esta tarde, de acuerdo al decreto que habían hecho las autoridades para la movilización de la famosa Vuelta a la Rotona. Hasta ahora sí va el flujo aquí en las terrenas concurrido. Más tarde veremos en el ámbito de las fiestas si se va a cumplir. Sabemos que el tránsito se está controlando, pero no del todo. Veremos si más tarde lo que son las fiestas, lo que serán las fiestas en la playa, si se harán así o se harán en los parqueos que ya tienen previosos. Hasta ahora eso es todo lo que tenemos por aquí en esta Semana Santa Telenor 2024. Información para todos ustedes aquí. Sí, Camila, excelente reporte que nos hace desde la terrena. Cuando yo vi esa patrulla de la policía dije van a cerrar ya la cuestión, ¿verdad? Pero no, estaba en otro ángulo. Sí, nosotros pues queremos agradecer de esta cobertura el apoyo que recibimos del Distrito Municipal del Presidente Antonio Guzmán Fernández, conocido como Aguayo. Su alcalde Luis...